Estaba yo ahora repasando, según has dicho esto, voy a decir ahora dónde se nos puede ver y todas las redes sociales con las cuales ustedes pueden entrar en contacto con nosotros, pero déjenme que diga que me acabo de llevar una sorpresa de estas que te da el Partido Socialista, porque el mismo Partido Social Comunista, yo que le llame socialista al que quiera, el mismo Partido Social Comunista del que estamos hablando y que nos lleva a la ruina y al desastre, tiene en estos momentos prácticamente toda la cuenta de Twitter colapsada por un año sin Alfredo, cosa que me parece de maravilla, pero hombre, es un tanto chocante que el mismo partido que decretó ese luto oficial por Alfredo Pérez Rubalcaba, en estos momentos tiene su cuenta de Twitter plagada de recuerdos a una persona a la cual, oye, yo me sumo en su dolor, lo digo con cero ironía, al revés, con todo el respeto, pero ¿y qué tal si ponen ustedes una muestra de respeto por las cerca de 40.000, 45.000 personas que han muerto por el coronavirus? ¿Qué tal si ustedes permitieron, permitieron, alentaron, impulsaron, dirigieron esa manifestación del 8M y consiguieron disparar la tasa de contagios? ¿Qué tal si ustedes que no han comprado mascarilla ni para los sanitarios, ni para la policía, ni para la Guardia Civil, ustedes que no nos han dado test, no hemos hecho test de los cinco grandes países con mayor tasa de contagios y mayor gravedad del coronavirus, somos el único, el único que no tiene test masivos. Vamos a una desescalada a ciegas, ¿qué tal si en vez de poner tantas cosas suyas, suyas, ponen cosas de los demás, ya que ustedes van de sociales, a lo mejor esto de social tiene algo que ver con la sociedad, no sé, a lo mejor no tiene tanto que ver con el egoísmo rampante que ustedes derrochan cada minuto que pasa, ¿no? Pues muy bien, enhorabuena por acordarse exclusivamente de aquellas personas que fallecen que sean de los suyos, ya vemos que los demás no somos de los suyos, espero que alguna vez sus votantes se den cuenta de esto, de que nadie es de los suyos más que ustedes, viven en un tupperware de partido y les importamos todos los demás un soberano comino. Pero bueno, les digo donde se nos puede seguir viendo, que lo mejor que pueden hacer es, en vez de creérselos a los presidentes, pues ver.